Los hermanos Gallagher de Inglaterra, de Manchester, nos venimos nuevamente a Santermo, al piso 9255, porque Bárbara Corbalán nos va a traer la información del día. Ahí está, y el cambio de música se siente. Y ya que hablábamos de frío, de Manchester, bueno, venimos al frío de acá, el frío brasilero. ¿Por qué frío brasilero, Corbalán? No me la contés, Corbalán, no me la contés. No me la carla conté. 08 de la sensación térmica. Estamos en 4 grados, pasando los 4 grados acá en Argentina. Pero sí, efectivamente... Qué bien te queda el labio de negro. Más dark, violento. Te hace muy bling, 149 mil. Ay, Green Bay, eran esas dos, casi como wild, savage. Sí, para ponerlo un poquito, Corbalán, te hizo muy bien la primera. Yo lo arranco bien el día si Asaro no me dice eso, así que gracias. No dependas igual tanto de eso, porque Asaro tiene su fía. No, no, no. Pero yo creo que todos los días de Asaro media barbie estás en tu mejor momento, ahí arrancó bien el día. A pesar del frío, frío polar en la Argentina. Frío polar en la Argentina, pero Flavia está preocupado por Brasil. Se genera una ola de frío, ola polar en el centro y en el sur de Brasil. Va a dejar hasta 10, 12 grados por debajo de lo normal. Es decir, van a tener a 6 grados bajo cero. Así que atenti, porque esa masa de aire frío que se está generando en Brasil se va a venir para Argentina. Vamos a estar atentos para esta semana. Si esto no pasaba en el 2000, en el 2007, en el 2013 se produjo en Brasil así una masa de aire frío, muchísimo frío. Pero bueno, esto no es normal en el país vecino. Bueno, sí, estas temperaturas son normales en este invierno argentino, pero atenti porque se viene el frío en realidad de Brasil. En vez de traernos calor, nos traen el frío. ¿Qué pasa, Brasil? 4-2. Me parece que se enojaron por la Copa América y nos mandaron frío fresquito. 4-2. La actual en la Ciudad de Buenos Aires y el oparcialmente nublado. Y vamos a ver cómo se viene en las próximas horas de este martes. ¿Qué es la ola polar brasileña? Acá nos preguntamos y lo contestamos recién. Las bajas temperaturas se vienen para la Argentina también y para Uruguay. Vamos a ver cómo se viene en las próximas horas de este martes. Atenti, 12 a la tarde y hacia la noche tenemos un promedio de 8 grados. Y también los próximos días porque esto va a continuar. Este frío polar va a seguir. De hecho, hay advertencias según el Servicio Meteorológico Nacional por frío extremo. Atenti, en el centro de nuestro país también, donde se generan temperaturas muy bajas. Los próximos días, el extendido para la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a verlo, por fin. Ahí está. Mínima 4, máxima 12, cielo parcialmente nublado para mañana miércoles. El jueves vamos a tener un solazo espectacular. El tema es que vamos a tener 3 de mínima. Ni hablar de la sensación térmica de esa mañana. 14 de máxima. Y el viernes, más amplitud térmica. Vamos a tener una tarde soleada, agradable. Te diría que templada, pero tenemos que pasarlo por 4 grados. Pero fresco, mamá. Claro, la mañana muy fría, pero la tarde mucho más agradable. Ahora salí con abrigo porque se te congelan los dedos posta. 4 graditos la temperatura en este momento en la capital federal. Y queremos saber cómo se viene el día, cómo se viene la semana. Porque me parece que está fresco, fresco, pero lindo. ¿No, Barbie? Sí, te parece. Es un frío. Un frío. Un frío. Ahora está tremendo. Vamos a ver cómo está el actor en la ciudad de Buenos Aires. 4-2. Pero atentos porque la térmica, 4 grados en realidad. Pero la térmica hay que prestarle atención porque está en 2 grados. Un poquito. 2-6, ¿eh? 2-6 la sensación térmica. Lo único bueno es que tenemos el sol de invierno a la tarde. Así que va a estar lindo. Vamos a ver cómo se viene entonces este martes. Con frío polares. Veníte al piso, Barbie, dale. Veníte. Vos yendo. Yendo. Veníte que te queremos ver así espléndida. Mi cuerpo presente. Qué linda. Me pasa que estoy en el piso 500 de Crónica. Acá los veo. Acá los observo yo todos. Guarda, portense bien. Chapur, ¿qué estás comiendo ahí? ¡Epa! 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 ¿Estás comiendo estas galletillas? Mirá, mirá. Chequean la información. Le voy a chequear la información. Con los pancakes, le voy a dar. Yo los veo, yo los veo. Le varía que viene con la cantimplora. Claro. Es que no es genial. Una recaída igual. Una recaída, Leo. Como voy a scout. Y a la noche, 8 grados con el cielo parcialmente nulado. Así que hoy se estanca en 12 la temperatura. Salgan con abrigo y los próximos días va a seguir igual. Vamos a ver el extendido para la ciudad de Buenos Aires. El centro de nuestro país también va a registrar heladas. ¡Qué bueno! Amplitud térmica. ¡Qué bueno! Dice Leventina. Si no te gusta el frío, Levaría, no mientas. 4 de mínima, 12 de máxima, con el cielo parcialmente nublado para mañana. Sale el solcito el jueves, ¿eh? Mínima 3, máxima 14. Despejado también para el viernes. Mínima 4, máxima 17. Amplitud térmica para el viernes. Se viene una linda semanita, pero con muchísimo frío. 4, 6. La actúa en la ciudad de Buenos Aires. Hace mucho frío, pero atentos. ¡Qué zapatitos, Barbie! ¡Ay, qué zapatoles! Hay que aumentar un poquito la altura. Ahora les voy a mostrar. 8, 12. Mirá la térmica. 1, 8. La actúa en la ciudad de Buenos Aires. No se puede creer, Barbie. Ahí se ven los zapatos azules. ¡Muy bien! Azules. Así que vamos cuando... Ahí está. Si salís desabrigado, terminás azul, porque está tremendo el frío, ¿eh? Lo único bueno es que tenemos el sol de invierno. 12 de máxima para hoy, pero estamos pasando por estos 4 de mínima con el cielo parcialmente nublado. Hoy mucho frío y el viento soplando del sur, así que por favor, Berito te dice, no me llegás tarde. Yo te digo, no te me desabrigues. Ahí está. Bueno, miércoles mínima 4, máxima 12, ¿eh? Para mañana con el cielo parcialmente nublado. Despejado para el jueves mínima 3, máxima 14. Y el viernes está re lindo, ¿vale? Viernes mínima 4, máxima 17. Lindo a la tarde. A la mañana, no, espantoso. Dormir con calefacción, bolsita de agua caliente, con las medias, con todo. Con lo que puedas. Super abrigado y salís con bufanda, borro, guante, media térmica. Echaca suéredo en mi fondo, con esos de corazoncitos que tiene, ¿no? De lana. Las de toalla. Sí, porque tener los pies fríos es lo peor que te puede pasar, ¿eh? 8.13, así está la actual en la ciudad de Buenos Aires. Y si quieren, seguimos con un viral. Sí, por supuesto. En las redes sociales.